Hay millones de mujeres físicamente atractivas, ese tipo de mujeres que se te resisten, están completamente a tu alcance, puedes ser compatible con miles de mujeres, tú, ahora mismo, ellas en el fondo se mueren de ganas de estar con alguien como tú, de tener a alguien como tú en sus vidas, entonces hermano, necesitas ser selectivo y tratarlas como lo que son. ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Christian Cruz y hoy no vamos a hablar sobre cómo atraer mujeres, hoy vamos a hablar sobre cómo atraer mejores mujeres, porque esto es algo que muchos me preguntáis a menudo y es que si estás cansado de atraer el mismo tipo de mujer que no te gusta o que no te emociona y te sientes frustrado porque ese tipo de mujer que tanto te gusta se te resiste, hoy voy a revelarte algunas claves que van a ayudarte a atraer mejores mujeres. Y por eso, ahora vas a ver el fragmento de una emisión en directo que compartí hace unas semanas. ¿Te interesa? ¡Escucha! Vamos a ver, Alejandro comenta Hola Christian, en los últimos meses he practicado mis afirmaciones y siento que llamo la atención de varias mujeres, sin embargo, aún no logro atraer a las que a mí me gustan. ¿Qué me recomiendas? ¿Sabes por qué no atraes a las que a ti te gustan? Porque precisamente escribes esto, sigues focalizándote en las mujeres que no atraes, así que lo primero que necesitas hacer es repetirte que ese tipo de mujeres que se te resisten o que crees que no están a tu alcance, están completamente a tu alcance. Eres un bien escasísimo, solo hay una persona como tú y hay muchas mujeres guapas, inteligentes, interesantes, porque incluso ellas tienen que competir entre ellas porque las elijas, solo hay un hombre como tú y ellas lo saben. Y es tan fácil para ti hablar con una mujer y sentirte cómodo y ver cómo se interesa por ti, es normal. Necesitas aceptarlo como que es normal, eso básico, imprescindible. Punto número 2, lo que necesitas es concentrarte en crear evidencias. Las personas, ¿Cómo ganan confianza? ¿Cómo somos capaces de ganar confianza en cualquier cosa? No solamente porque creemos que nos merecemos eso, sino porque tomamos una nueva acción y creamos un nuevo resultado, y en base a ese resultado vamos a observar una evidencia, un hecho irrefutable, que entonces va a retroalimentar nuestras creencias, es decir, supongamos que te encuentras ante la presencia de una mujer que te parece muy atractiva, en ese momento necesitas hacer ese cambio de chip, no estás hablando con ella porque quieres una cita, no estás hablando con ella porque quieres volver a quedar con ella a solas, lo único que estás haciendo es conocerla, para ver, para valorar si a lo mejor ella merece la oportunidad de formar parte de tu casting. Cuando hablas con mujeres atractivas, incluso si sientes una atracción muy fuerte, piensa que estás realizando un casting, estás valorando a candidatas potenciales para ser tu pareja, ellas en el fondo se mueren de ganas de estar con alguien como tú, de tener a alguien como tú en sus vidas, entonces hermano, necesitas ser selectivo y tratarlas como lo que son, candidatas. Todavía no has elegido a ninguna de estas mujeres, es como invertir en una propiedad, como comprarte una casa, ¿Cómo vas a invertir y tomar la decisión de que esta es la mujer de tu vida, si todavía no la conoces? Simplemente porque te gusta su apariencia física, simplemente porque has escuchado su voz y ya, has decidido comprar esa casa, hermano. Abre los ojos, despierta, hay millones de mujeres físicamente atractivas, hay millones de mujeres interesantes y con una personalidad atractiva, puedes ser compatible con miles de mujeres, tú, ahora mismo, hay miles de mujeres que podrían ser una candidata ideal para estar contigo, pero sólo tú puedes elegir si esa mujer quieres que siga contigo o no. Entonces hermano, ¿A dónde vamos? Estás en ese lugar donde está esa mujer que te gusta, tienes la oportunidad de acercarte y hablar con ella, incluso si es así de atractiva, si tiene esa complexión física o ese estilo que a ti te gusta, necesitas iniciar la conversación sin esperar nada, ni su número de teléfono, ni su contacto de Facebook, ni su cuenta de Instagram, ni lo que sea, ¿De acuerdo? Tienes absolutamente todo lo necesario, agua, comida, oxígeno, un lugar donde dormir, eso es todo lo que necesitas, lo único que necesitas para vivir. Y supongamos que hablas con una mujer que no te presta atención, que no te responde de la forma que a ti te gustaría, ¿Bien? Siguiente, siguiente mujer, y no hables únicamente con mujeres, habla con mujeres, hombres, niños, niñas, mayores, habla con la gente, muéstrate natural, interésate. Ella necesita darse cuenta que la hablas como un ser humano más, no como ese objeto de deseo inalcanzable en ese pedestal enorme y gigantesco, no, necesitas bajarla del pedestal, ponerla en el mismo lugar que el resto de seres humanos de este planeta, ya sean presidentes, basureros, camareros, youtubers, todos vamos a acabar en un cementerio, todos, nadie se salva, cualquier vida vale lo mismo, ya sean mujeres que son modelos, ya sean mujeres que son bibliotecarias, así que simplemente porque es una mujer que te parece a ti, físicamente atractiva en este momento, no significa que su valor esté por encima del tuyo, porque te apuesto a que incluso esas mujeres que ahora mismo consideras que son diosas, o que consideras que son espectaculares, oh Dios mío, la has visto caminar, has visto como le queda ese vestido, madre mía, has visto su perfil de Instagram, me dan ganas de lamer el teléfono, pues incluso esas mujeres, la gran mayoría, no se ven lo suficientemente guapas, hay días en los que se ven feas, y necesitan que otros hombres, que las ven como diosas, las deseen para elevar su autoestima, piensa que el poder que ellas sienten, lo tienen porque otros hombres se lo regalan, así que recupera tu poder, deja de regalar tu poder, identifica a esa mujer como lo que realmente es, es una mujer con los mismos derechos, con las mismas inseguridades, con las mismas aspiraciones, con los mismos sueños rotos que millones de personas, habla con ella como si fuera un ser humano más, si alguna de estas mujeres se interesa por ti, ten una memoria selectiva que amplifique esa experiencia, como una evidencia irrefutable, que refuerce tus creencias potenciadoras, esas creencias que estás alimentando con cada afirmación que pronuncias, con cada visualización que sientes, con cada recuerdo, con cada memoria, lo único que da sentido a tu vida, son las historias y las percepciones que tú te das, está lo que sucede y está como interpretas este hecho, eso es lo único que importa, los hechos no son buenos ni malos, lo único que importa es tu interpretación, hermano, aprovecha estas nuevas evidencias para reforzar tus creencias, cuanto más guapas son, más se interesan por mí, cuanto más interesantes son, más me desean, todo es mucho más fácil de lo que parece, la diferencia está en la intención, hablas con ella porque quieres entrenar ese músculo, ese músculo mental de tu confianza, ese músculo de tus habilidades sociales, ese músculo de tu mente magnética y vamos allá, muy bien, perfecto. Eric pregunta, hola Cristian, ¿puedes recomendar algunos libros para leer durante esta soledad? Muy bien, algunos libros que pueda recomendarte. Eric, no tengo ningún libro que recomendarte. ¿Por qué? Porque… Espera un momento, ¿Cómo que no le recomiendo ningún libro? Porque antes que nada, si este episodio te ha gustado, deja un buen pulgar arriba y marca esa campanilla de suscripción para asegurarte que no te pierdes ninguno de los próximos episodios. Si quieres saber la respuesta, la continuación a este vídeo, en la sección de comentarios descubrirás las instrucciones para ver esta continuación. Nada más, cuídate y crezcamos juntos.